Llego, 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 llego Cómo no me atacan a mí? Por qué no me atacan a mí las desgraciadas? Por acá abajo suena, escucha escucha suena la desgraciadas Va a ser una oscurita ¡Ahh la miga! ¡Corre! ¿Qué pasó? Aquí mataron wey No era garrapata león No era garrapata Ese era una tarántula Caraba feo el que me dijo que me iba a dar las huevadas De hormigas no Pues bien malo Tremenda tarántula nos ha salido wey Que mierda ¡Ahh la miga! ¡Corre! ¿Qué pasó wey?